Diario Nuevo Día, Metrópolis 88.1, FEA 100.7 FM, presentan los 25 aniversarios de Mono Publicidad, junto a él, los 35 aniversarios del Expreso de Venezuela, Soul Train, Soul Train, este 15 de septiembre, Círculo Militar de Coro, desde las 8 de la noche, Coro vibrará. Con todo su poder e iluminación, al estilo de los 80 y 90, en Expreso del Zulia, Soul Train, con 24 bajos en acción, Full Poder, por Coro, colocándote la música de los 80, en acejato, DJ Oscar, DJ Oscar, lo máximo. Atención y por Soul Train, DJ Cristian Rodríguez, DJ Cristian Rodríguez. Colocándote la música de los 90, contaremos con punto de venta, para más información, 0414-689-6717, seguridad garantizada, busca tus preventas en Arqueo Store, Avenida Maraure, Comercial Los Quebelitos, Mercado Viejo, Representación en Zárraga, y en Torre Burger, 15 de septiembre, 8 de la noche, Soul Train. Gracias. Gracias. Gracias.